Más que no vayas Si era amigo, amigo, mi vida te me descarga Y si no fuera domingo, mi vida te mirara Si de domingo a domingo, mi vida te me descarga Y si no fuera domingo, mi vida te mirara Ahí va el aseo, el aseo que es una historia No te vienes desbalanceando como San Pedro en la gloria Ahí va el aseo, el aseo que es una historia No te vienes desbalanceando como San Pedro en la gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Y eso es para la historia Arriba a Santa María Lucía, señores Yolido, ex número Seguimos con la música para todos ustedes Es un saludo especial para toda la autoridad municipal Para la policía municipal, saludos muchachos La policía que está acá, también compañeros Que está en la ciudad de Santa María Lucía ¡Ánimo, ánimo! Directamente desde el sur de la lluvia Estamos viendo el sur ¿Cómo se llama? Oye, un equipo de ocho ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andrea Ana Queremos saber si Ana es amiga Queremos saber si Ana es amiga ¿Qué le está en el fondo? ¡Ana! No se vale, ¿sabes por qué? Porque estaba por la mitad ¿Le damos una vaga? ¡Una hiena! ¡Le damos una hiena! ¿Qué dice el público? ¡Una hiena! ¡Para que valga la pena! ¡Cámaras! Queremos saber si Ana es amiga Queremos saber si Ana es amiga ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo Oye, vamos a ver con estas cenas. Oye, ¿cómo se llama? No sé. Listero, dale, dale. Queremos saber si eres amiga. Queremos saber si eres amiga. Voto, 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 voto. Oye, momento muchachos. Lo que me da más risa es que ninguna de las dos quería. Lo bueno es que no quería ninguna de las dos. Oye, mira. ¿Qué pasó? ¿Y tuvimos a ti los compadres? Oye, se llama. Ahora te puedes marchar. ¡Vamos a ti! 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 Seguirás en tus sueños a la mejor mujer Si no sabes mucho más Ahora te puedes marchar Si tú no quieres lo que hayas pensado de ti Te invito a que olvidarte y si sabes lo que es tu decisión Ahora me llamo Déjame ver Me cuida tu camión y mi consejo de volver Ahora sí Seguirás en tus sueños a la mejor mujer Me cuida tu camión y mi consejo de volver Yo sé que tú no quieres que te diga lo que es tu decisión Que nadie te ha cuidado como el rey de tu piel A ver, tú porque tú no estás de aquí Pero pasan el tiempo y hasta aquí Si no sabes mucho más Ahora te puedes marchar Si no sabes mucho más Ahora te puedes marchar ¡Muy! ¡Muy! ¿Se va para ti? ¡Cuidáme aquí en esto! 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 ¡Qué pasa, tili! ¡Qué sos, tili! ¡Baila, tili! ¡Dale, tili! ¡A la fiesta, tili! A la mamá de esta niña, por favor. ¿Cómo lo hacemos? No, es mi prima, dice. No, ya está bien, me escucho el chiste. A la prima, se le estima. Y se le quiebra. Hay que bailarla, amigo. Hay que bailarla, amigo. ¡Ánimo! ¡Un aplauso para los muchachos bailadores hoy en esta noche! Para todas las familias chulas, saludos, abres y hagan esta noche. Saludos a la mamá. Las tienen la barra y tráigas en las heladas, oye. ¿Estabamos con eso? Para que siga pegando después, dice. ¡Argando, familia Miguel Ramírez! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡No, oye! ¡Ven la manita! ¡Ven la manita! ¡Ritmo su brazo! ¡Ritmo su brazo! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Alegre estaba a la fiesta, se celebra a una boda Un lindo llamo y tomado, le hacía señas a la novia Y a veces le llame sacan, como si estuviera sola Música Luzito, si eres mi amigo, desperta, pasa mi esposa Luzito, ajay, Luzito Luzito, si eres mi amigo, que se ve en el rancho enero Música Es un pinche lobo, es un pinche lobo, así gritó un hombre, hijo. No, hijo, no lo soñan los payasos, ¿sabes cómo gritan los verdaderos hombres? Así es. Es un pinche grito, muchachos. ¿Alguien pisó al perro por ahí? Y la vieja que a mí me guste, la quiero, ¿por qué la quiero? Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro. Si a la prueba no me lanzó, se dijeron a quemar los payas. Maño, mi amor, me he vuelto pulido y he hecho sangre por la boca. Maño, mi amor, me he vuelto pulido y he hecho sangre por la boca. Maño, mi amor, me he vuelto pulido y he hecho sangre por la boca. ¡No, hijo, no me he vuelto pulido y he hecho sangre por la boca. Con un ramo de rosas para regalarte Solo que el tema hace una carta para dar un beso Y yo lo sube ahí, esperándote Pero solo me lo hace Y yo lo sube ahí Y yo lo sube ahí Con un ramo de rosas para regalarte Y yo lo sube ahí Porque ya no querías que sí Y yo lo sube ahí 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 Quiero tenerte cerca de mi querido Mi amor no tiene ningún sentido Tu calor Quiero tenerte cerca de mi querido Mi amor no tiene ningún sentido Tu calor Quiero tenerte cerca de mi querido Mi amor no tiene ningún sentido Quiero tenerte cerca de mi querido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es un Castrorado! No puedo darte... Ah, pues se puede atenderme, pero... ¡Jajaja! ¡Párate, hijo! Para toda la gente de Santa Marta y Guatepeco, un saludo especial para todos ellos. ¡Aquí va! ¡Los chicos de la banda! ¡Los padres no me quitan los padres! ¿Cómo se llamaban los compañeros? ¿Cómo se llamaban los compañeros? ¿Cierra Lila? ¡Cierra Lila! Un saludo para ellos, los compañeros, saludos para los vecinos, ¡Copa Chuy! Para los trabajadores 100%, ¡Copa Bernal! ¡Vanimos! ¡Copa Lili! ¡Mi triunfo! ¡Saludos muy especial! Igualmente, para los que pensamos que era mi copa Galleta, ¡Saludos! ¡Copa Chuy! ¡Las tu buenas! ¡Las tu buenas! ¡Contentos! ¡Vamos! ¡Sacando! ¡Copa Lili Maciza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No lo hagas el testigo! ¡No lo hagas el testigo! ¡Bricando! 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 ¡Bipo Zay! ¡Se llama los todos Maxime los dos! ¡Adiós! ¡Now! ¡No! ¡Americanos sonrisa a conciertos! ¡Bricando! Se llama los dos que hayan02 ¡Bricando la nube! ¡Suscríbete al canal! 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 barrando, luchando por controlarme, las dudas cierran notarme, mi enemigo era el amor. Luchando por controlarme, las dudas cierran notarme, las dudas cierran notarme, mi enemigo era el amor. Y por amor, me lloré como un chiquillo, y su corazón, lastimado yo. Y por amor, me lloré como un chiquillo, y su corazón, lastimado yo. Y por amor, me lloré como un chiquillo, y su corazón, lastimado yo. ¿Quién eres? ¡Ay! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Y por mí no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Se regresó! Y con el ayudo en los ojos Me abrazó y me dijo amor ¡Ay, Dios mío! Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Que razona por favor ¡Ay, amor! Y yo ya no vuelvo contigo ¡Cintinina! ¡Y la historia de la chingura! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Este es el fin, señorito! ¡Borracho, borracho! Que se siente ser Echapulí Solamente cuando tomas No viene nada de ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre asomí copa Porque dormí con otras Y tú dormías conmigo Te lo dije, corazón ¿Quién castima a este cabrón? Siempre tiene su castigo Como dice toda la raza borracha Hay amor Y que te pone causas De la pena Creo que en realidad Tienes Cuando quieres Solo quiero La chingada Allá pasan los carros Allá pasan los carros Porque se va a ir a chingados Te lo doy en efectivo Heyülhый Y very much Allá pasan los carros ¡Ar Moojo! ¡I Cannota la casa de Очень Competitiva! ¡Aràoremodra! ¡Arribanda Moraza! ¡Arriba Moraza! ¡Arriba Moraza! Dime cómo quieres, que te explique, que por más que llores, yo ya no vuelvo contigo, por haberte conocido, y vete porque causas, creo que en realidad tienes, cuánto quieres que te explique, solo quiero, cante, y vengo a decirle a la que no me supo amar, que chingue su madre tres veces que no. Si o no, el que no sabe amar, que se merece, que va que chingue su madre. ¿Cómo va? Sácate el agua de los cachetes, como muy raro. ¡Otra vez, señor! ¿Se la sabe? ¿Qué parto no entiende más cuando te dejó el amor? La ley me enamoró, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya tengo que, No sé cómo sigues pensando, que me tienes a tu pie. Y ya, supérame, porque yo ya conmigo. Deberías hacerlo tú también, esta historia se borró, y no pienso escribirlo otra vez. Y ya, supérame, y déjame la palma de mi, tienes que saber perder, Y maldito que sabes sentir, ya cambié mi corazón, y tú no me debes entrar aquí. Y ya, supérame, que no te arda estar sin mí. ¡Listo, machín! ¡Hasta California, viejo! ¡Calió, amor! ¡Gracias, viejo! ¡Listo, machín! ¡Listo, machín! ¡Listro, machín! ¡Listro, machín! ¡Animo! por darle rienda suelta a mis santos por no tener conciencia de la misma por eso a quien se va a sus ojos y a mis ojos también hazte lo mismo y las cosas que tomaba por eso es que era una verdad de roca reírse en la presión a quien me amaba y ahora sabe como estoy con mi alma volando como dice muchachos todos juntos dice cantelo bonito que tal que tal se siente tu corazón ahora sí te regalo que tal que tal te acoblaro que tal te acoblaro te acoblaro dichos pasos que tomaba por eso es que ya me toca le hice una misión y le iba a amar y ahora estoy como estoy Y que se traiga la pincha Vamos a dar las razas a Martina Chilano ¿Dónde está el rico de la raza? De Santa Marta, Chichigualtepec, cabrones Los de Yoquesto Arriba Santa Cruz de Exila, pariente ¿Qué tal, qué tal ese siguiente paso? Arriba Santa Cruz de Exila, pariente ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal No me vi los pasos que tomaba Por eso es que llegaba a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota La gente quiere zapatear, muchachos